de Romanos capítulo 8 versículo 35 al 36. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angüistia, la persucción, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. A veces como cristianos creo que no entendemos qué tan profundo es el evangelio. Saliendo de una iglesia romana católica o hasta unas iglesias cristianas que dicen que puedes perder tu salvación, aquí miramos Pablo explicando tan claramente que si realmente has estado unido a Cristo, nada te puede apartar de esa relación. Hay algo en la teología que se llama unión con Cristo. Unión con Cristo. Y eso enseña que si miras a Cristo, tú estás tan escondido en Él, tú tienes una unión mística con Él, que cuando Dios mira a ti hoy en día, ya no mira tu pecado porque estás en Cristo. Él ya no mira tu forma de vida que tenías, ahora mira a Cristo. Y por eso podemos decir, ¿qué voy a decir hoy en ese gran día de la juicia de Dios? Vamos a decir la misma cosa, no mires a mí, mira a Cristo. De hecho, realmente cuando Dios te mira a ti, está tan satisfecho en su Hijo Cristo que también tiene ese mismo amor para ti. Como cristianos siempre tenemos que hablar en la tercera persona. No, yo, yo hice, yo creo, yo, yo, yo. No. Como cristianos decimos, Él, Cristo, Él, Cristo, Él, Cristo por mí. ¿Qué nos va a apartar? Nada. ¿Por qué? Porque Cristo tiene vida para mí. Yo estoy vivo en Él. Y la muerte, la espada, guerras, Israel, jamás, nada, nada, jamás puede separarnos del amor de Dios. Nada puede. Y por eso, iglesia, hermanos, te digo, levantan sus corazones. Los levantamos al Señor. Amén. Amén.